Y ahora vamos a analizar cuál es el trasfondo del ataque oficial del gobierno de Nicaragua contra la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, y destacada defensora de los derechos humanos. Un nuevo acto de intolerancia política que ocurrió el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Un día antes, el 7 de marzo, la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, convocó a una recepción en su residencia diplomática en Saludo al Día Internacional de la Mujer y ante una concurrencia pluralista de mujeres destacadas en diferentes sectores, anunció que su embajada estaba nominando a la doctora Núñez como candidata al Premio Internacional Mujer de Coraje por su destacada trayectoria en defensa de los derechos humanos a los que ha dedicado prácticamente toda su vida profesional. Al día siguiente, la vicepresidenta Rosario Murillo, en su alocución del Día Internacional de la Mujer, leyó una carta firmada por nueve funcionarias, ministras, viceministras y directoras, en la que protestaban ante la embajada de Estados Unidos porque esta había nombrado como mujer destacada en Nicaragua a la doctora Núñez, que según el gobierno es una persona cuyas diatribas, insultos y prácticas han ofendido reiteradamente al pueblo y al gobierno de Nicaragua. La misma carta oficial le reclama a la embajada de Estados Unidos por lo que califica como una injerencia política y social de su actuación como diplomática. Está con nosotros la doctora Vilma Núñez, presidenta del CENID. Buenas noches, doctora. Gracias por estar acá. Queremos conocer su interpretación, su reacción sobre estos hechos que han trascendido en Nicaragua. Ha habido reacción de amnistía internacional, de diferentes organizaciones. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo ocurrieron las cosas en esta recepción diplomática? Bueno, yo pienso que no hubo nada diferente de lo que ya ha ocurrido desde hace muchos años, desde que yo recuerdo en la residencia del embajador o embajadora de turno de los Estados Unidos. Yo recuerdo haber asistido a muchos de estos eventos, que hasta cierto punto es una identificación del embajador o embajadora que está de turno con el Día de la Mujer con la labor que hacen las mujeres en determinado país. Y además tiene un carácter no tan oficial, no es una recepción en la embajada, sino que es una recepción en la residencia, precisamente, de la embajadora, donde convergen, como dijiste, una serie de mujeres y hombres, también algunos hombres. Y se comparte amenamente, se habla, lógicamente, como en todas las recepciones, de todos los temas que están sobre el tapete. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de este premio para el cual la embajada la nomina a usted? Se llama Premio Mujer de Coraje. Es una nominación de la embajada de Estados Unidos. Este es un premio que otorgaría el gobierno de Estados Unidos, ahora encabezado por el presidente Trump, que no se caracteriza particularmente por el respeto a los derechos humanos, más bien representa una política de xenofobia y de persecución para los migrantes. ¿Cómo reacciona usted cuando la embajada le dice, la queremos proponer para este premio? Bueno, yo pienso que esta es la situación de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, que no le ha puesto mente, ni se ha fijado, por ejemplo, lo ha dicho la misma embajadora, el presidente que está en Nicaragua, no es una cuestión que se puede tomar como una directriz política trascendente de un gobierno de esa naturaleza. Pienso yo que esto se enmarca dentro de una estrategia y unos planes, y sé que existe dentro del Departamento de Estado una sección algo así encargada de reconocer a las mujeres, y esa sección de la mujer del Departamento de Estado es la que históricamente ha venido otorgando a diferentes mujeres, ¿verdad?, este reconocimiento. Para usted que ha tenido, que ha estado en el filo de la navaja, y que en algunos momentos incluso ha sido acusada, ha sido acusada, perseguida, criminalizada sus acciones por el gobierno cada vez que tiene relaciones con, ya sea la Unión Europea, gobiernos internacionales, asociaciones internacionales de derechos humanos, aceptar una nominación como esta significa un riesgo político. Bueno, viviendo en un país antidemocrático e intolerante, como lo calificaste vos también, definitivamente cualquier cosa que haga y que moleste a la pareja presidencial definitivamente es un riesgo. Y esto para nosotros, personalmente, en el CENIR, podría significar un riesgo más, pero lo valoramos en lo que vale. Consideramos que somos merecedores de un reconocimiento de alguien que también hace un esfuerzo por contribuir a la mejoría de los derechos humanos en este país, porque nadie puede ignorar el efecto que tuvo en el país y lo acertado que fue este año el informe que hizo el Departamento de Estado sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. ¿El CENIR tiene alguna relación con la elaboración de ese informe? ¿Le piden a ustedes consultas, colaboración? ¿Usan insumos del CENIR? No, yo pienso que sería muy, muy irrespetuoso pensar, decir, como alguien ha afirmado, este es un informe que repite lo que nosotros decimos. No, de ninguna manera. Nosotros somos, sí, una fuente confiable, porque hacemos nuestras propias investigaciones en el lugar de los hechos. Y sí, cada vez que ocurre un hecho trascendental, un hecho emblemáticamente grave de violación a los derechos humanos, muchas veces los encargados, el equipo encargado de la Embajada de Estados Unidos, que ya tiene prácticamente una versión de estos hechos, trata de conocer cuál es nuestra versión. Y nosotros con mucho gusto aportamos a esa, a presentar nuestra versión para contribuir a que en ese informe que es divulgado a nivel mundial se conozca la realidad de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Y con el propósito también que nuestra valoración y nuestro esfuerzo por establecer la verdad se vea reflejado de alguna manera en el mismo. Las palabras de la Embajadora, por lo que uno pudo apreciar, por lo menos en un fragmento de un video que grabó trinchera de la noticia y que ha circulado en diferentes medios, en las redes sociales, están enfocadas en su trayectoria histórica, incluso desde épocas anteriores, cuando usted fue militante del Frente Sandinista, fue perseguida, fue torturada, fue detenida, y la labor que ha desarrollado en estas décadas. Es decir, la Embajadora está hablando de una mujer, de una trayectoria y de una institución que usted ha formado, que es el CENID. Sí, definitivamente yo pienso de que el discurso de la Embajadora fue un discurso que recoge precisamente mi trayectoria, si se le puede llamar en materia de defensa y promoción de los derechos humanos. Nos satisfizo con mucha emoción que ella se refiriera a que definitivamente el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos es la organización más grande que hay en el país, y de alguna manera lo relacionó con el esfuerzo que en ese sentido hemos venido haciendo. Así es que no fue de ninguna manera un discurso que atacara o que dejara al descubierto la grave situación de derechos humanos que hay en la actualidad, de ninguna manera. No habló ella del informe del Departamento de Estado, habló de Vilma Núñez. En absoluto, así es exactamente, más que todo, y mencionó al CENID catalogándolo como el organismo más grande, dijo ella. Así es que de ninguna manera se le puede decir que tuvo una actitud injerencista. Consideramos que esta embajada, como cualquier otra, como las anteriores que me han otorgado premios, no es el primer premio de carácter internacional que nosotros hemos obtenido. Por ejemplo, el mayor premio a nivel del gobierno de Francia, que es la legión de honor, en el grado de caballero me fue otorgada. Y en esa ocasión también el gobierno, que ya era el del presidente Ortega, llamó a la cancillería, al embajador de entonces, prácticamente para regañarlo, para reclamarle. Hubo otra reacción igual cuando me dieron en Suecia el premio Esti Clarsson. No sé qué pasaría cuando me dieron el de Alemania, de una de las universidades más famosas de Alemania, cuando fui nominada para premio Nobel hace tiempo con mil mujeres. Doctora, ¿qué le respondió a usted a la nominación de la embajadora? Bueno, yo dije lo normal en menos de dos minutos, agradecer cortesmente y con satisfacción a la embajadora, su gesto personal como embajadora, al equipo que conocemos en la embajada, que es el que trabaja con el informe de derechos humanos, a todos los presentes por estar allí, lo compartí y le agradezco a todos los presentes, pensemos igual o diferente. Y entonces no sé si lo que les molestaría, aparte de esas palabras así muy formales, fue que dije que me gustaría también compartir esto, ese momento, con los dos grupos de mujeres que en este momento, que esta semana que recién había pasado, habían sido las víctimas de un sistema injusto, como fue la abuela y la madre de la niña que asesinaron y que está en la impunidad en Matagalpa y las mujeres que habían sido el día anterior brutalmente atropelladas y siguen siendo atropelladas, aprovecho para denunciarlo en este momento, en el sistema penitenciario, sin hacer alusiones de ningún otro tipo ni nada por el estilo. ¿Y en ese momento las funcionarias de gobierno que estaban ahí tuvieron alguna reacción? Es decir, ¿alguien expuso algún acto de protesta o, como dicen ellos, de reaccionar ante la nominación que la embajadora estaba haciendo? No, de ninguna manera. Yo lo que escuché fueron aplausos. Aplausos y lógicamente ahí nomás se acercaron muchas de las amistades y de las personas que estaban ahí presentes a saludar tanto a la embajadora como a mí. Y quiero aclarar porque escuché en un programa anoche que decían que yo pedí subir al estrado. No, fue el embajador en su discurso quien me llamó a que la acompañara, ¿verdad?, al estrado. Quien le pide responderle, sí, soy yo. Porque me parecía una escorcecilla no decirle ni siquiera gracias, ¿verdad? Yo no vi ningún movimiento. Después me contaron que las ministras, con alguna de las cuales tengo amistad y había conversado animadamente sobre temas normales, se fueron. Yo no me di cuenta. Aquí atribuye usted la reacción que se produce al día siguiente. La carta a la ley, la vicepresidenta Rosario Murillo, hay un endoso oficial de esto que se le atribuye porque está firmado a nueve funcionarias públicas. Es una protesta contra la embajada de Estados Unidos, pero es un ataque contra su persona y contra el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Es decir, están diciendo que usted no es una persona digna de recibir un reconocimiento porque más bien denigra y ataca al gobierno y al pueblo de Nicaragua. Es decir, es un ataque frontal. Sí, fíjate que esto no es nada nuevo, Carlos Fernando. Lo que pasa es que nosotros, como estamos conscientes de lo que significa defender los derechos humanos y hemos creado la frase que refleja este sentimiento, es de asumir conscientemente los riesgos de enfrentar al poder que los viola. Porque eso es defender los derechos humanos, estar frente al violador de los derechos humanos. Aquí dicen que soy política, que soy del MRS, que no quiero a Daniel Ortega. De ninguna manera yo no tengo absolutamente nada políticamente partidario en contra de él, sino que definitivamente estoy frente a un violador de derechos humanos. Y mientras él siga violando los derechos humanos, a mí me encontrará en la sala de enfrente. Entonces, esto no es nada nuevo. Nosotros andamos, como te digo, diciendo eso, y cuando digo nosotros me refiero al CENID y a mí. Nosotros pudieran, te pude haber traído dosieres enteros que tenemos de las campañas permanentes de insultos, de descalificación, de todo tipo, agentes de la CIA, agentes del imperialismo, que vivimos del dinero del colonialismo europeo, bueno, cualquier cantidad de cosas. Incluso me tienen a mí objetivizada. Aparte de todo el ataque al CENID y a los defensores de derechos humanos y defensores de derechos humanos en el país, a mí me tienen así como señalada específicamente. Y yo me pregunto por qué. Bueno, yo sé que el CENID es una, dice las cosas muy de frente. Estamos en el lugar de los hechos, acompañamos a las víctimas y somos muy directos. Porque la defensa de los derechos humanos no hay que hacerse ni en un escritorio ni con medias tintas. Hay que decir directamente las cosas como son, señalar a los responsables. Pero hay una razón que yo quiero decir por qué ese odio tan personal, visceral contra mí que me expone. Es precisamente que no me perdonan ninguno de los dos que fui yo la mujer que aquí en Nicaragua, independientemente del respaldo que tuvo Soy la América a nivel general, la que le llevó el caso. Y se lo entregó prácticamente a nada hasta que lo hicieron desistir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y eso es la única razón que me explico. Ahora, si el comandante Ortega y la señora Murillo la conocen a usted por su trayectoria, conocen el CENID, saben que un ataque de este tipo, por muy virulento que sea, no va a cambiar la trayectoria del CENID y su compromiso en la defensa de los derechos humanos, uno tendría que suponer que este ataque va dirigido hacia otros sectores. Es decir, y de hecho son funcionarias del gobierno las que aparecen endosándolo. Entonces, uno tendría que suponer que eso está dirigido a sectores que están vinculados al área gubernamental, a quienes están de alguna manera poniéndole una raya y diciendo, usted no puede tener ninguna clase de relación ni con el CENID ni con otra organización que el gobierno está criminalizando. Sí, fíjate que ya son actitudes extremas que han venido usando. Lo hemos visto en caricaturas muy creativas que hemos visto y ya vimos lo último antes que este ataque. Lo hicieron con el padre Cardenal, lo hicieron con Sergio Ramírez. Pero definitivamente yo pienso que son los niveles de intolerancia a los que esta gente está llegando. Y que tienen, y como te digo, no es nada nuevo, insisto, lo que pasa es que por cobardía siempre ponen y se hacen a través de otras personas, a través de otros métodos. Y empezaron insultándonos con el 19. Los criticaron porque el 19 aparece como un órgano oficial. Entonces crearon otra página donde es la encargada de impulsar esos insultos. Nunca han tenido hasta ahora que pusieron a las ministras, y me atrevo a decir, y no tengo nada en contra de ellas más que lamentar que no se comporten como debían de ser, y directamente responsabilizo de esta idea, de esta idea a Rosario Murillo. Porque aquí está la prueba, ¿ves? Fíjate que esto salió en el 19, inmediatamente después que... Y entonces yo andaba en la marcha de las mujeres, y después me dijeron, ve lo que salió del 19. Y entonces aquí está la famosa carta, en ese papel con el árbol de la vida, firmada por las ministras aludidas. Pero aquí hay una viceministra de Relaciones Exteriores, que se llama Arlette Maren Comenza, no la conozco personalmente, donde le dice, carta entregada a la embajadora de Estados Unidos el 8 de marzo. Compañera Rosario, me permito hacerle llegar la carta entregada a la embajadora de Estados Unidos. Como rindiéndole cuenta, como que diciéndole, misión cumplida. Entonces yo, lógicamente, tengo que decir que es ella la que orientó la realización de esta carta. Pero ¿por qué no tiene la valencia de decirlo ella? Doctora, defensores de derechos humanos, ¿quiénes son? El CENID es una organización profesional, tiene una estructura, tiene muchos voluntarios, pero también hay otras personas que en el planteamiento que hacen ustedes, mujeres, periodistas, dicen, son también defensores de derechos humanos. Fíjate que eso no lo decimos nosotros. En realidad, cualquier persona que de su puesto de trabajo, de su opción de trabajo, de su lugar, defiende lo que hace y está haciendo algo para defender derechos, es defensora de derechos humanos. Y eso no lo decimos nosotros. Lo dice precisamente y está recogido en el artículo primero de la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos, que fue precisamente aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de diciembre del año 2008. Y entonces allí están prácticamente una serie de descripciones porque no solamente los que están al frente de un organismo que se llama Derechos Humanos son defensores. Fíjate que, por ejemplo, los periodistas, ustedes, son unos defensores importantísimos, quizás al que se le da una importancia muy, muy, muy grande en esta declaración por la labor que desempeñan de denuncia pública, de acompañamiento, de divulgación, de todo lo que, y sobre todo el derecho a hablar. Porque hay que, una de las cosas intrínsecas a un defensor de derechos humanos es decir la verdad, hablar. Entonces, todos estos son defensores. Los detractores del CENID pretenden señalarlo como una institución que es parte de la oposición política al gobierno. Las personas que están en el ámbito oficial, empleados públicos, por ejemplo, que no pueden hablar con total libertad, recurren al CENID, conocen el CENID de situaciones, de sectores que están dentro del ámbito gubernamental cuyos derechos humanos están siendo afectados, policías, militares, otra clase de funcionarios públicos. Están obligados a realizar y que violentan su conciencia. Todo el mundo pasa definitivamente por el CENID. Ahora otra cosa, porque lógicamente defender los derechos humanos significa señalar concretamente la violación. y creen que estamos haciendo un trabajo de confunde enloquecer un adversario político partidista con lo que es un defensor de derechos humanos. Eso, lógicamente, es un desconocimiento que nos plantea el reto de buscar cómo explicar más en qué consiste la defensa de los derechos humanos. ¿A dónde termina la labor del CENID? No hay que imaginarse, Carlos Fernando, que la defensa de los derechos humanos es una cuestión completamente jurídica, formal, o incluso podrá alguien pensar que es religiosa. La defensa de los derechos humanos es una labor política, es una opción de vida, es una opción, o estás con el violador o estás con el adversario. Y definitivamente es enfrentarse siempre, decirle la verdad, decirle, estás equivocado, pedimos corrección, pedimos rectificación para las violaciones a esta víctima. Eso es violación, eso es el trabajo de los organismos de derechos humanos. ¿Y querés que te diga? Y este mensaje va para las víctimas, para la gente que a diario llena las oficinas del CENID, nuestra oficina, muchas veces... ¿Cuántas personas llegan diariamente aquí en Managua, en Matagalpa, en los otros lugares que ustedes tienen CENID? Sí, en las tres filiales. No te podíamos decir, pero llegan a más de 100. Yo en este momento no te podría decir, pero ya ha habido mucha gente que me dice, esto ya no parece un centro de derechos humanos, sino que parece un centro de salud en tiempo de epidemia, porque está siempre muy grande. Y para nosotros es... así tenemos que explicarles que nos llegan al CENID donde ya no los escuchan en ningún lugar del gobierno. Y entonces nosotros no somos los encargados de defender, de resolverlos. Somos los intermediarios los que debíamos de presentar ante el gobierno, ante las instancias gubernamentales encargadas de resolver los problemas. Pero resulta que como no quieren resolverlo, no quieren escucharlo, quieren dejar todas las cosas que pasan en la impunidad, ahora hay obstaculización, que es la principal persecución que se le puede hacer a un organismo de derechos humanos. No son estas amenazas. No son estas amenazas que, bueno, causan malestar, causan alguna situación, pero lo más grave y el crimen más grande que un gobierno antidemocrático puede cometer en contra de un organismo de derechos humanos, en contra de la vigencia de derechos humanos, es la obstaculización al trabajo. Y por ejemplo, te puedo denunciar que desde hace más de ocho años, los problemas, siempre hay problemas frente a cualquier gobierno, pero los problemas gravísimos empezaron prácticamente con Daniel Ortega, y entonces no nos dejan entrar al sistema penitenciario, no nos dejan gestionar ante la policía, ni siquiera nos quieren recibir las cartas. Fíjate que una vez cuando ya no nos contestaban en ningún lado, decidimos mandarle la carta, una carta al presidente de la república para que, bueno, contestaran. No nos recibían la carta en la secretaría, entonces decidí mandárselo por medio del secretario privado, que era Poloqui. Pues ahí tengo la carta de Poloqui, donde me mandó a decir que, por favor, yo no le mandara más por su medio cartas a Daniel Ortega, porque esa no era su función. A ese extremo, ¿verdad? A ese extremo han llegado, y por eso nadie puede, nosotros no podemos calificarlo más que como un gobierno violador de los derechos humanos. Y definitivamente, otra cosa, ¿por qué mencionar a Daniel Ortega? Porque en derechos humanos existe lo que se llama la responsabilidad en cadena, como existiría en la cadena de mandos del ejército o de la policía. No solamente viola los derechos humanos una ministra que comete tal o cual infracción. Es responsable toda la cadena de mandos, si se le puede llamar así, que existe en un país. Entonces, el principal responsable de todas las violaciones de derechos humanos que se cometen en este país es Daniel Ortega. Última cosa, doctora. Ese premio Mujer Coraje, ¿cuándo se entrega? Supongo que usted está nominada y hay otros países que nominan a muchas otras personas. Fíjate que yo muy sencillamente lo acepté, como te digo, con mucha satisfacción. Aceptí competir una vez más en otra nominación y resulta que según la información que circuló y que creo que mencionó la embajadora en su discurso, es que es un llamado que hace, en este caso, la sección de la mujer, algo así, del Departamento de Estado a todas las embajadas. O sea, esto va a ser una competencia entre muchos, muchos países. Y hay que darse cuenta que hay mujeres que están siendo de otra manera vulneradas en sus derechos y que definitivamente cualquiera puede ser escogida para este premio. Y aquí tiene ya usted un premio que tiene que ver con el reconocimiento de miles de personas que dicen el lema del CENID, el derecho que no se defiende. Bueno, lo han asumido. Hasta el mismo Daniel Ortega lo ha repetido. Pero fíjate que, y quizás termino, Carlos Fernando, una de mis mayores satisfacciones contradictorios frente a estos ataques completamente virulentos, ha sido no solamente la reacción de los organismos internacionales que definitivamente viven pendientes de esto, sino la reacción a nivel nacional. Y no me satisface porque me estén diciendo, te reconocemos, sos aquí, sos allá, no, no. ¿Sabes qué? Yo pienso que en cada reacción de cada nicaragüense que se manifiesta de esa forma, hay una reacción que puede dar sus frutos posteriormente frente a un gobierno antidemocrático como el que tenemos. Gracias, doctora Núñez. Estaremos pendientes de la labor del CENID a partir de estos hechos que son amenazas que tampoco pueden ignorarse.